Con el fin de ofrecer a los cibernautas más de 3.000 años de historia de la moda, Google Arts & Culture inauguró la exposición WeWear Culture, el cual cuenta con 450 exhibiciones curadas y más de 30.000 piezas de moda. El recorrido virtual permite a los usuarios de la aplicación de Google Arts & Culture acceder a cuatro experiencias de realidad virtual, 700 obras en alta resolución, 49 tours virtuales y seis experiencias guiadas, en las que se amplían los conocimientos sobre la antigua ruta de la seda o el punk británico. A través de este proyecto, los usuarios se adentrarán en las historias que existen tras las prendas actuales y las modas de tiempos antiguos, como las que gobernaban el gusto en el Palacio de Versalles cuando perteneció a la Corte de los Reyes de Francia o el icónico vestido negro de Chanel. Para conformar la exposición se contó con la participación de más de 2.000 piezas y 37 colecciones de América Latina, de modo que será posible apreciar el trabajo de arte plumario del antiguo Perú, los trajes típicos de los gauchos y las prendas que distinguieron el guardarropa de Frida Kahlo. En la exhibición, los usuarios verán piezas de personalidades de talla internacional como Alexander McQueen, Marilyn Monroe, Carmen Miranda, Cristóbal Valenciaga, Coco Chanel, Frida Kahlo, Audrey Hepburn, Christian Dior, entre otros. Notimex.